El Departamento del Mochito El Chevrolet es lo mejor que hay ¿Cómo dice el Chevrolet es lo mejor que hay? ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste vos de este encuentro, Gaspar? En realidad me avisó este chico, amigo Cristian Él fue el que me comentó ¿Y fuiste a Chusmier? Y estaba ayer trabajando Y me llamó por teléfono y dice Estamos en Ciudad Parque, estamos a 1500 metros Muy bien Entonces ya, claro Y bueno, gracias a eso estoy acá hoy Muchas gracias por colaborar, ¿eh? Porque realmente haber traído tres rastrogrados Perdón, pero dijiste, los voy a poner en marcha ¿Cuánto hacía que no se ponían en marcha alguno de ellos? Un año, dos Dos hacía un año ¿Y qué tuviste que hacer? Y reparé una bomba de freno Cambié aceite de motor Limpié filtro Una cubeta trasera Engrasé Lavé Entre ayer a la tarde de hoy Exactamente Exactamente Saqué siete vehículos antes que ellos del galpón No, una movida no sale Gracias Así estuve con el tiempo Bueno Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos